este video va para aquellos que les gusta modificar el telefono a tope instalando otras versiones de android o incluso instalando windows 11 como ya explique en otro video donde vimos juegos de pc algunos como el gta 5 que los abre a duras penas en mi telefono pero lo bueno es que cada vez hay mas telefonos compatibles y mas potentes que este humilde oneplus 6 que mueven mucho mejor los juegos siguiendo con esta locura de instalar sistemas operativos de pc en telefonos he instalado linux en este mismo oneplus 6 que ya tenia windows y android con doble arranque en este caso para hacer este video tenia que prescindir de un sistema asi que solo podia quedar uno o windows o android y me decidi por quitar android asi que ahora tendre windows y linux instalados a la vez es un sistema completamente dual boot que quiero decir con esto que desde el mismo telefono sin conectar a un pc puede saltar de un sistema a otro luego explico como pasar de windows 11 a linux y de linux a windows 11 esta version de linux esta optimizada para telefonos el desarrollo se llama post market os tiene una curiosa interfaz con un gestor de aplicaciones arriba para acceder a los ultimos programas que hayas entrado esta opcion se puede deshabilitar en los ajustes del sistema es bastante configurable tiene modo oscuro y el giroscopio no funciona asi que tenemos que voltear la pantalla desde los ajustes este es el administrador de archivos con el tipico arbol de carpetas de linux desde aqui no he podido acceder a las particiones del otro sistema instalado que en mi caso es windows por regla general desde linux siempre se pueden ver las particiones ntfs faz32 de otros discos que tengas en el pc pero bueno este es un pc algo atipico empiezo por lo malo no es un sistema que este terminado al 100% aun tambien depende del dispositivo donde vayas a instalarlo porque la pagina web ya te dice que funciona y que no y al menos hay actualizaciones de sistema todas las semanas en este oneplus 6 por ejemplo la camara de fotos bueno directamente no hay aplicacion de camara de fotos el bluetooth da fallos a veces puedes entrar a veces no la tienda de aplicaciones no va bien tendriamos que instalar a través de la consola de comandos programas para linux a rm que no debe haber mucho desarrollo las llamadas en este telefono o la red 3g 4g no funcionan porque no reconocen la tarjeta sim pero bueno esto es un adelanto al principio windows 11 de rm para telefonos la cosa pintaba muy mal y mira por donde va ahora como puntos positivos tiene muchos por ejemplo no se calienta asi que el gasto de bateria no es muy alto va bastante fluido no hay reinicios y reconoce las redes wifi 5g asi que al menos tengo internet como se que muchos querrais probar este sistema linux pero posiblemente luego vais a querer volver a dejar el telefono con android voy a explicar como instalar linux y luego como volver a dejar el sistema con android sin usar un pc usare otro telefono que hara las veces de pc no obstante si quieres usar un pc o windows para hacer el tutorial los comandos de ms2 que voy a poner son exactamente los mismos usando un telefono o un pc recuerda hacer un backup de lo que tengas en android pues lo que tenemos se va a eliminar así que atentos que empezamos entramos a la pagina web post market os y en esta lista tenemos los dispositivos compatibles con sus respectivos tutoriales porque el procedimiento es algo distinto dependiendo del modelo de telefono en esta web busco el enlace download que nos llevara a post market os download y vuelvo a seleccionar aqui el oneplus 6 para descargar los archivos de instalacion asi que subimos al directorio de arriba subimos un paso mas arriba y donde pone edge ahi entramos y elijo oneplus enchilada o el nombre en codigo que tenga tu telefono aqui entramos en gnome mobile y entramos en la ultima version como veis salen versiones todas las semanas asi que posiblemente la ultima version corregira alguno de los fallos de las versiones anteriores y tenemos dos archivos uno es el boot el arranque del sistema que pesa muy poco 12 megas y el otro es linux para este modelo de teléfono vamos a descargar los dos archivos usamos z archiver aqui tengo en esta carpeta linux que he creado los dos archivos que acabo de descargar como estan comprimidos lo descomprimimos con z archiver y tiene que quedar ahora con una extension punto img los dos archivos ya descomprimidos que requisitos debe tener el telefono donde vamos a instalar linux pues debe tener el bootloader desbloqueado precisamente este oneplus 6 le desbloquee el bootloader en otro video usando otro telefono y para realizar la conexion necesitamos un adaptador otg como este que ira conectado al telefono pc y un cable usb que ira conectado al telefono que tendra linux para escribir los comandos ms2 vamos a instalar la aplicacion buhaeger que esta en play store es recomendable que el telefono que hace las veces de pc sea antiguo porque las versiones de android antiguas tienen menos restricciones de acceso al almacenamiento concretamente a la carpeta android data vamos a opciones de desarrollo y activamos la depuracion usb en el telefono pc conectamos los dos telefonos por cable y lo ponemos en modo fast boot y marcamos estas dos ventanas en buhaeger vamos a la derecha del todo donde pone fast boot y abrimos una ventana de comandos bueno pues ahora podemos teclear fast boot device y vemos que efectivamente reconoce el telefono en modo fast boot y vamos a empezar por el primer comando que es fast boot erase dtbo con este comando eliminamos una particion de android imprescindible para que arranque el sistema android este comando fast boot getbar current slot es solo de informacion no cambia nada en el caso que tu telefono use los dos slots a o b te dira en que slot esta ahora mismo pone b es decir que android me iniciaba en el slot b y windows en el slot a entonces sabiendo esto pongo el siguiente comando que es fast boot flash boot guion bajo b porque quiero que el arranque de linux digamos machaque el arranque de android elegimos el archivo que hemos descargado que pesa menos el boot de linux que lo tengo aqui en esta carpeta y pulsamos intro vemos que me da el ok asi que continuamos con el siguiente comando que es fast boot flash user data y seleccionamos el otro archivo el grande que una vez descomprimido pesa casi 2gb ahora lo que hace es cachear el archivo digamos lo pasa a la carpeta android data pulsamos intro y como es muy grande lo flashea en tres partes y ya esta ya tenemos linux instalado vamos a reiniciar con fast boot reboot y al comienzo te pedira una contraseña de usuario el usuario es user que ya esta escrito y la contraseña la tienes que escribir que viene en la pagina web de post market os que es 147 147 como pasar de linux al otro sistema windows bueno pues es muy facil abres la consola de comandos en linux debes tener permisos de superusuario con este comando que te pedira la contraseña que ya introducimos antes y ponemos este comando que solo sirve para saber en que slot esta ya sabemos que es el slot b asi que ponemos este otro comando que realmente es el que va a cambiar el reinicio al otro slot así que lo pongo en el slot a y listo reinicio el sistema a windows 11 esto de los slots a y b como ya comente antes no lo tienen todos los teléfonos en este caso oneplus si que lo usa y asi evitamos tener que flashear un boot de un sistema u otro si quiero volver a linux simplemente vuelve a iniciar el telefono y en el gestor de arranque de windows pones el otro slot aqui y listo ya estamos de vuelta en linux si quieres volver a dejar el telefono como estaba con la rom android que teniamos instalada necesitamos descargar una rom fast boot completa la misma version que tenia el telefono pero no vamos a flashear la rom entera porque desde android tendriamos que poner los comandos uno por uno y seria muy lento solo vamos a restaurar lo que hemos cambiado que seria la particion dtbo que la hemos borrado y el boot de android que ahora el que tienes es el boot de linux necesitamos tambien un recovery tvrp para introducir un comando pero bueno eso ahora lo vamos viendo con la explicacion ponemos en modo fast boot el telefono con linux conectamos al telefono pc y en boothiger abrimos la consola de comandos fast boot y ponemos fast boot flash dtbo y ponemos el archivo dtbo.img de la rom android fast boot tenemos el ok asi que el siguiente comando para restaurar el boot tendriamos que poner fast boot flash boot guion bajo b o a en mi caso es b si tu telefono no tiene los dos slots no pongas ni a ni b y seleccionamos el archivo boot de android necesitamos iniciar el telefono con el recovery tvrp el comando seria fast boot boot y añadimos el recovery de este oneplus y esperamos a que inicie a través del recovery vamos a formatear la particion user data que ahora tiene el sistema linux y no nos vale para iniciar asi que como ya el telefono no esta en modo fast boot vamos aqui a la izquierda en boothiger y abrimos la consola de comandos en modo adb shell y el comando bueno es muy raro imposible de memorizar asi que yo lo he sacado del tutorial que hice de instalacion de windows 11 arm dejare un enlace al comando que formateara la particion y userdata a formato ext 4 te saldra un mensaje como este y listo ya tenemos devuelta android si iniciamos por el otro slot tendremos intacta nuestra instalacion de windows porque no hemos tocado las particiones de windows bueno pues espero evolucione este linux lo probare un tiempo a ver si se puede instalar la suite aircrack y ver si se podria aprovechar el modo monitor del adaptador wifi que estaria muy bien muy interesante para testear la seguridad de las redes wifi si hay novedades publicare un video me despido hasta el proximo video